Olvídame Olvídame, no quiero que me nombres Olvídame, no quiero nunca más Que en tu boca pronuncie más mi nombre Y que en tus pensamientos Y que en tus pensamientos ya no me tengas más Olvídate de todas las promesas Que un día feliz te hiciera yo Porque tu amor que me causó tristezas Tan solo fue mentiras Y fue la cruel ponzoña que acabó mi vivir ¿Para qué revivir esos días Que me dieron tan cruel melancolía? ¿Para qué revivir esos días Que vivimos los dos soñando una ilusión entre la fantasía? ¿Para qué revivir esos días Que me dieron tan cruel melancolía? ¿Para qué revivir esos días Que vivimos los dos soñando una ilusión entre la fantasía? Que vivimos los dos soñando una ilusión entre la fantasía? Olvídame, no quiero que me nombres Olvídame, no quiero nunca más Que tu boca pronuncie más mi nombre Y que en tus pensamientos Y que en tus pensamientos ya no me tengas más Olvídate de todas las promesas Que un día feliz te hiciera yo Porque tu amor que me causó tristezas Tan solo fue mentiras Y fue la cruel ponzoña Que acabó mi vivir ¿Para qué revivir esos días Que me dieron tan cruel melancolía? ¿Para qué revivir esos días Que vivimos los dos soñando una ilusión entre la fantasía? ¿Para qué revivir esos días Que me dieron tan cruel melancolía? ¿Para qué revivir esos días Que vivimos los dos soñando una ilusión entre la fantasía? Que vivimos los dos soñando una ilusión entre la fantasía?